Villagra y Requena jugaron por lo bajo Atrás Betines, da como viene de primera Arriba intentaba Simeone, quiere Víctor La pelota la saca la media, insiste Banffi Cansada El taladro, arrancó con todo y pudo capitalizar en la red Tomó el rebote y líquido, lo gana Banffi, 1 a 0 Para darle encina Puede cerrar el remate y sorprender a Bolonia Juega por lo bajo, juega preparada ¡Gol! 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 De Olimpo, amoroso solo La jugada preparada, el toque de Acuña El empate del equipo de Osela Dos más se juegan Salida de Víctor Al 14, otra vez Otra vez al arco ¡Gol! De Banffi, el de Víctor Tenía ganas al arco durante toda la noche La colgó en el ángulo Salida de Víctor ¡Gol! 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 ¡Gol!